Ok, ok, vamos con otro videíto. De esos que a mí me gustan y de los que disfruto mucho, ¿ok? Habría que remitirse a textos bíblicos o a la filosofía antigua, no tanto a la filosofía contemporánea, más que toda la filosofía arcaica, si se quiere. Se habla mucho de la venganza, ¿ok? Del odio, de la venganza. Y esto es a propósito de todo se paga en esta vida. Todo se paga en esta vida. Todo se paga en esta vida. Mi viejo siempre me decía, Miguelito me decía, todo se paga en esta vida. Mi viejo está vivo, tiene 81 años, pero yo viví muy poco tiempo con mi familia, de modo que hablo en términos de reminiscencia. Y ustedes más o menos conocen mis videos y saben más o menos cuál es mi discurso. Y siempre trasunta, obviamente, el rencor, el odio, la venganza, la reivindicación. Son parte de mi discurso y son parte de mi inmanencia como ser humano, ¿ok? Son parte de mi daza de Heidegger, ¿ok? Heidegger es un gran filósofo contemporáneo, moriría a finales de la década del 70, alemán, alemán, europeo. Entonces, la Biblia, la Biblia da cuenta de cómo cobrar venganza en dos fases, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, obviamente. En el Antiguo Testamento, reza ojo por ojo, diente por diente. De modo que la venganza sería válida. En el Nuevo Testamento, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces he de perdonar, y Jesús le responde claramente, hasta 70 veces 7, Pedro. Es parte del Evangelio de Jesús el perdón, ¿ok? Y yo no sé si un requerimiento, un requisito, un imperativo para llegar al cielo, haber perdonado. Es parte del discurso de Jesús, al cual, obviamente, yo adscribo, pero me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Y recién entonces comienza el video. Todo, todo se paga en esta vida, todo. Gracias a Dios, loco, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. En medio de la incertidumbre, yo tenía muchos sueños, yo era una persona con muchos sueños, siempre he tenido muchos sueños. Y quizás eso, este, haya sido uno de los tropiezos en mi vida para, para, para despegar, ojo, ¿ok? Para despegar. Siendo graduado, siendo, teniendo todo, posgrado, graduado, posgrado, graduado, posgrado, graduado, tenía todo. Este, yo no pude despegar los primeros años de mi vida. Por razones X, razones X, yo no, no, este, vivía en el exterior. Bueno, son fracasos míos. Yo fracasé, yo fracasé, yo lo entiendo, yo, vi, 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 vi mi fracaso. Y fue un fracaso que se postergó, nos papamos, no sé, siete, ocho, nueve, diez años. No, no, no me acuerdo cuánto duró. Ya tenía yo, este, negocios en, fabricaba camisas, las vendía en la Argentina. Encontré un distribuidor, las vendía en Paraguay, en el Uruguay. Este, estando en la universidad, ya tenía negocios. Este, intenté lanzar un negocio casi a distancia, una locura. Este, este, en el Perú, fue una locura, una locura. Una locura que, gracias a Dios, benefició a un íntimo amigo mío. Un íntimo amigo mío, un grandísimo amigo mío. Que luego terminaría en el MIT, producto de esa aventura. Este, lanzamos una tienda comercial, mi familia es textilera. Este, una tienda comercial en Gamarra, que es un, es un, es un, es un centro comercial. Este, 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 es un centro comercial de mucho auge. Bueno, yo no conozco mucho en realidad, pero, 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 ahí lanzamos una tienda. Este, y tuvo, tuvo mediano éxito. Este, la tuvimos por un par de años. Lamentablemente, yo vivía mucho en la Argentina. Vivía en la Argentina, regresaba. No la podía, este, manejar, no la podía controlar. Teníamos ocho empleados. Mi socio me decía, eh, Miki, este, estás muy lejos. Regresaba de vez en cuando. Y, y bueno, terminamos cerrando. Y de ahí vino el fracaso. De ahí vino el fracaso. De ahí vino un gran fracaso. Este, no pude regresar al Perú. Cada vez que, que quise regresar, eh, siempre era el mismo, el mismo tema. Yo no entendía, la cultura no me cerraba, no, 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 no entendía de qué se trataba. No entendía de qué hablaba. Bueno, ¿conoces a tal? ¿Quién es tal? El Perú no se maneja por, eh, si conoces a alguien. La primera pregunta que te formulan es si conoces a fulano de tal. A mengano, a sultano. Yo no conocía a nadie, loco. Va, simplemente la gente con la que crecí, obviamente. Esto redundó en un gran fracaso, ¿ok? En un gran fracaso. Un gran fracaso, un enorme fracaso. Eh. Son familias un poquito jodidas, eh, naces para tener éxito, ¿ok? No, no naces para fracasar, es así decirlo. No naces para fracasar. Y yo lo entendí, yo lo entendí. Pero en medio de toda esta circunstancia, eh, empecé a observar a, 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 a gente que me conocía. Gente, gente de mi círculo, eh, eh, tanto en la Argentina como en el Perú. Y empecé a observar sus reacciones ante, ante mi fracaso. Y eran reacciones de beneplácito, de beneplácito, de, 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 de disfrutar, eh, 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 verme en medio de la incertidumbre, ¿ok? Y a mí me sorprendía el hecho de que, de que yo siempre había sido generoso con toda esta gente. Yo nunca le había deseado nada, mal a nadie. Ni yo, ni mi hermano, ni mis hermanos. No somos ese tipo de gente. Ni mi madre. No, por ahí mi padre sí, mi padre no, 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 es diferente a nosotros. Y entonces empecé a, 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 a sacar ciertas conclusiones. Esta gente en realidad, este, no me quiere. Esta gente, este, en realidad me decía lo peor. Y surgieron dos o tres que lo manifestaron públicamente. Y hubo uno, uno, que me lo dijo directamente, me lo dijo en la cara. Cosa curiosa, viniendo de, viniendo de, de, no quiero, no quiero repetir estas cosas. Pero, su familia viene de la misma zona de Europa de donde viene parte de mi familia. Alemania. En esa zona donde yo crecí hay una gran colonia alemana. Tengo muchos amiguitos alemanes, ¿ok? Nacidos en el Perú, pero, este, alemanes. Hijos de alemanes, ¿ok? Y la vida les dio un, 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 un espaldrazo para despegar rápido. Y me pasó lo mismo en la Argentina. Yo sabía, había gente que no me quería, obviamente. No lo manifestaron de manera directa. Pero lo dejé siempre entrever. No es que yo era ingenuo, yo no era ningún idiota. Nunca he sido idiota. Nunca he sido idiota. Pero no tenía esa maldad. Yo no tenía esa maldad. Pero cuando fueron pasando los años, yo levanté vuelo. Yo levanto vuelo muy tarde, muy tarde. Yo empiezo a levantar económicamente. Después de mi fracaso, yo considero que fue un fracaso, lamentablemente, en el Perú. Intenté, manejaba todo a control remoto. Desde la Argentina no se podía, no se podía. Era imposible. Levanté vuelo, vamos, no sé, a los 31, 32 años. Es muy tarde, loco. Es muy tarde. A los 31, 32 años ya estás viejo, loco. En Sudamérica estás viejo. En Estados Unidos eres un pichocito. En Sudamérica estás viejo. Estás liquidado. Estás completamente liquidado. Regreso al Perú con la intención de poder hacer una vida. Era muy difícil. En la Argentina yo venía de una situación muy difícil. Había estado muy enamorado de esta chica judía. Su familia no me aceptaba. Por varias razones. Por varias razones que prefiero no mencionar. Y entonces se me había acabado un poco la ilusión, ¿no? Y había perdido la ilusión. Pero cuando regreso al Perú tengo la oportunidad de tomar la subgerencia de ventas de una compañía que luego terminaría siendo parte de Movistar Telefónica. Y yo termino lanzando a nivel nacional, entro de subgerente de ventas, todo este producto a nivel nacional. Pero un buen día el gerente general se me acerca y me dice Miguel, he vendido la compañía, está viniendo gente nueva y van a hacer un takeover. Efectivamente a la semana empezó a llegar gente de México, de Portugal, de San Antonio, Texas. Compraron la compañía, trajeron a su gente. Efectivamente a los 3, 4 meses después de entrenar al nuevo gerente de ventas, que no entendía una sola palabra en inglés, perdí mi trabajo y tuve que regresar a la Argentina. Fue casi la última vez que intenté vivir en el Perú. Ahí vi gente mala, ojo, ¿eh? Pero no generé enemigos. Y entonces empezaron a pasar los años y vino el corralito en Buenos Aires del 2001 y yo dije, esto, 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 no da para más, no da para más. Tengo que salir y tengo que tomarme el buque o a Estados Unidos o a la punta del cerro. Hacia cualquier lugar menos quedarme en la Argentina o regresar al Perú, un país que casi no conocía, no entendía, no sabía. Yo no lo entiendo. ¿Conoces a fulano? ¿Conoces a mengano? ¿Tu papá es fulano de tal? ¿Tu hermano es fulano de...? No me jodas, loco, para la mano, macho. Yo no conozco a nadie. Tomo una gran decisión, regreso a Lima, estoy con mi familia, mes y medio, dos meses, y, y, y me tomo el palo para los Estados Unidos. Todos los sueños que tenía, todas las ilusiones que tenía. A la vuelta de la esquina se empiezan a hacer realidad. Ya a los dos o tres años ya había lanzado una... Al 2004 lanzó mi primera compañía online. Cosa curiosa. Un dating site para gente que practicaba deportes. Cosa curiosa. Ya el 2004, hace 16 años, yo estaba lanzando compañías en Estados Unidos. Luego lanzaría como 45, hasta el día de hoy. Ustedes conocen. Yo tengo un producto en, en este, en... En mi canal, ahí, Diffusex. Revisen el canal. Y trataría de hacer un retorno a... A lo que me tocó vivir. Y tantos deseos de... Tantos deseos de terceras personas de que yo fracasara. El deseo de esta gente era de que yo fracasara. Habiendo sido mi familia casi la cuna de un barrio en el que yo crecí, de gente muy privilegiada, ojo, ¿eh? Muy privilegiada. Cuadra 19 de la Avenida Benevides. Todas eran familias miraflorinas que habían tratado de... De emigrar un poco de Miraflores y construir una casa un poquito más grande, en Surco. Ya no habían terrenos en la década del 70, en la década de los 80. Finales de los 60 en Miraflores. Ya eso estaba todo estopado. Esta gente empezó a construir. En lo que sería el distrito colindante, Surco. El comienzo de Surco. Y entonces recordaba lo que me decía mi viejo. Miguelito, todo se paga en esta vida. Y entonces empecé a sacar cuentas. Una cerveza, dos cervezas, libretita. Tres cervezas, cuatro cervezas, libretita. Un six-pack, libretita. Y empezar a notar. Fulano, mengano, sultano. Y recordar lo que me decía mi viejo. Todo se paga en esta vida, Miguelito. Todo se paga en esta vida. Y claro, uno... Uno dice... Será cierto. Trataba de regresar a los antiguos griegos. Escritores, pensadores, filósofos. Y siempre leía la Biblia. La contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, obviamente. Pero empezaron a pasar los años. Los lustros. Las décadas. Y pedí a la vuelta de los 40. Hace más de 10 años, obviamente. Y entonces empecé a ver cómo la gente empezaba a caer. La gente empezaba a caer. Y recibía las noticias. Fulano de tal. Ah, fulano de tal. El que me deseaba que yo fracasara. Sí, le pasó esto. Ok. Me parece muy bien. Y recibía otra noticia. Fulano de tal. Pasó esto. Ok. Me parece muy bien. Y después fui acumulando noticias. Y cada día me alegraba más. De verlos fracasar. Que una persona que te ha deseado lo peor. Que te ha deseado que tú, tu familia, y todo lo que tú significas, desaparezca. Una persona que de corazón ha querido que tú te frustres. Una persona que ha tenido como contenido humano, como perspectiva humana, como visión humana, que tú te frustres. Esa persona debe fracasar. Debe fracasar en diversos ámbitos. Primero, el más importante. El que te incluye en la comunidad. Debe fracasar laboralmente. Que eso quede bien claro. El mayor fracaso para una persona es el fracaso laboral. Porque a partir del fracaso laboral se desarman todas las piezas. Ese fracaso es muy importante en un enemigo. El fracaso laboral. Es el que yo más busco en mis enemigos. Que fracasen laboralmente. Otro fracaso que a mí me entusiasma es el fracaso familiar. Me entusiasma mucho. No debería, pero me entusiasma. Lo disfruto. El de un enemigo. El enemigo es el que te ha deseado lo peor. Más aún si hubiera actuado en consecuencia. El fracaso espiritual. El fracaso de sus hábitos o relaciones personales. Casi me tiene sin cuidado. Muchos de estos enemigos. Hay uno de la más alta alcurnia. De la más alta alcurnia. De este país sudamericano. Pegado al pacífico. No lo quiero ni repetir. Me tiene sin cuidado. Es alcohólico. Y es drogadicto, cocainómano. Así que cae solo. No tengo ningún problema. Y después están los otros, los que me dieron la espalda. Después hay otro. De la más alta alcurnia también. De la más alta alcurnia. Su familia. Dueños de ese diario. El diario del Perú. El decano del Perú. Una de las familias dueños de ese diario, por supuesto. Son varias familias. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pero fracasar a la gente, loco. La gente que te ha deseado lo peor. ¡Qué alegría! ¿Cuánto lo disfruto, loco? ¿Cuánto lo disfruto? No seas mansito, loco. No seas... La gente es mala, macho. La gente es mala y te desea lo peor. Ubícalos. Es mejor alejarse. Es mejor alejarse. Pero disfrutar. Cuando te enteras que les ha ido mal, disfrútalo. Nunca... Que esto quede bien claro. Jamás disfruto de la enfermedad. De eso no disfruto. ¿Ok? En un enemigo no. Eso no lo disfruto. Tengo mucha misericordia. Mucha compasión por la enfermedad de una tercera persona. Independientemente de que sea un enemigo. Mi gran formulación, mi gran pregunta es... ¿Qué mierda les hice? ¿Qué mierda les hice? ¿Qué mierda les hice? ¿Qué mierda les hice? Siempre he sido muy talentoso. Desde chiquito yo era talentoso. ¿Ok? Eso genera tanta... Tanta rencilla. Eso genera tantos odios. Entonces esperaron el bache. Tuve un bache profesional. Ya les dije. El bache profesional te desarticula completamente la vida. Así son las cosas. Y llegué a los 40. Hace más de 10 años. Y de ahí... Pasaron 5 años. Cumplí 45. Y me fui enterando de más fracasos de estos enemigos. Al llegar a los 50 me enteré que muchos de ellos ya habían fracasado totalmente. Y se habían convertido en unos parias de la sociedad. Viniendo de muy buenas familias. Y eso me alegró mucho. Tuve una tremenda satisfacción de saber que esta gente que me ha deseado lo peor la está pariendo. Y después pasé a los 50. Y recibí más noticias. Gracias a Dios ninguna de enfermedad. Yo no disfruto que una persona... Por más enemigo, 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 furibundo enemigo... De mi persona, de mi persona, de mi vida, soy... Yo no lo disfruto, ¿ok? No, no, no. Eso no lo disfruto. Pero ver fracasar a una persona que a mí me deseaba lo peor... ¡Qué alegría, loco! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, loco! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, loco! ¿Existe el infierno por si acaso? Es bíblico. No lo digo yo. Es bíblico. Reconocer que eres vengativo, loco, me parece muy bien Una vez se lo dije en una entrevista laboral Ventas, por supuesto, obviamente ventas En otro tipo de círculos no lo podrías decir ¿Cómo te defines? me dice la gerenta de recursos humanos Soy una persona muy vengativa, le digo Se quedó muda No me acuerdo, 2013, 2014, ni me acuerdo Downtown Miami, Brickle Me formuló dos o tres preguntas más Me dio la mano y me despidió Yo salí y dije, me cagué Manejaba mi automóvil Por el MacArthur Coastway De regreso a casa, South Beach Suena mi celular Contratado Buscado en una cucaracha, obviamente Para ventas, ¿qué cosa es lo que vas a buscar? Una buena persona, un mencito Estás loco, men Los clientes son diez veces más hijos de puta que un vendedor Para que lo sepan Esto es filosofía pura, loco Filosofía pura De la vida contemporánea Y digo tranquilo Digo tranquilo, loco Digo tranquilo Que espero más noticias, las espero No de enfermedad, nunca de enfermedad Pero cuánto me alegro Cuánto me alegro cuando me entero que fulano de tal fracasó, loco Qué alegría Qué alegría Qué alegría, loco Qué alegría Qué alegría Creo que lo dije todo No queda más nada Lo dije todo Lo dije todo Yo soy Miguel Para Miguel Scars Del South Beach Rurie Hoy es un día muy bonito Pero me toca trabajar igual Ya regreso con otro video Adiós, chau, chau